creo que también lo dijo, el 2 pasa a dividir al otro lado. ¿Y cuánto me da 8 dividido entre 2? 4. 4, o sea que x me dio 4, por eso es que me dio 4 ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora hacemos exactamente lo mismo. Hacemos una comprobación, ¿dónde quedó la comprobación? ¿Qué quiere decir eso? Que cogemos la ecuación original, que es esta, ¿cierto? Esa es la ecuación original, y en donde está x, yo no voy a colocar x, sino voy a colocar el 2. Pero como yo no lo puedo colocar así nomás, es muy importante que sepan esto. Como yo no lo puedo colocar así nomás, o sea, yo no puedo colocar 2 y 2, ¿cierto? Yo no puedo colocar eso. No, profesor, 2 y 4. O sea que en la mitad del 2 y el 2, ¿qué pongo? Un por. Un por, muy bien, muy bien, pongo un por. Esperen, borró. 2 para 4. Pongo un por. Y entonces ahí es donde yo hago la pregunta. Yo divido 8 a 4. Ahí es donde yo hago la pregunta. Si aquí yo puse un por, que eso fue, en este caso no es 2, perdón, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Es 4. Perdón, perdón. En la mitad entre el 2 y el 4, yo puedo colocar 24, porque me quedará 24, sino en la mitad coloco un por. Lo que hice ahí, colocar un por. ¿Listo? Sí. Entonces, como yo ya lo había dicho, lo primero que siempre hacemos en operaciones de matemáticas es hacer las multiplicaciones. ¿Y qué multiplicaciones ven de primeritas de primeritas? El 2 por 4. Y eso es lo que me da 8. Ahora, después de hacer esa multiplicación de 2 por 4, 8, ¿qué hago? 3 más 8, lo sumo. ¿Cuánto te daría eso, mi amor? 11. 11, y 6 más 5 también se puede hacer, y me da 11. Listo. Ahora sí, así se hace, así se hacía en el primero y el segundo. Lo que estoy explicando ahorita es un ejemplo para que entiendan cómo se haría el D, y cómo se haría el D. Lo primero que yo dije fue que si teníamos varias X, como por acá, que tenemos 2X más 5X más 2X, ¿cierto? Más 2X, ¿qué se hacía cuando tenemos varias X? Muy sencillo. En este caso, lo que yo dije es que sumar a los numeritos que están al pie de la X, que son matemáticas, se llaman términos semejantes, y le coloco la X al pie. Entonces, ¿cuánto me daría 2 más 5? 7. 7, o sea, que les daría 7X. Ahora me falta sumar ese 2X con el 7X. ¿Cuánto me daría al final? 9. 9X, muy bien, mi amor. Entonces, muy bien, Karen. Ahora, hacemos lo mismo cuando sucede una resta. 10 menos 3, ¿cuánto me da? 7. 7X, muy bien. Y ahora me hace falta restarle el 5. ¿Cuánto me da 7X menos 5? 2. 2, profe. 2X, muy bien. ¿Entendido esa parte de la X? Sí, señora. Ahora sí, yo voy a explicar un ejemplo muy similar, muy similar al D. ¿Qué se tiene que hacer? Muy sencillo. Ustedes me van a decir, listo, profe. Yo tengo acá 9X y 5X. Tengo dos números con la X. ¿Qué hago, profe? Muy sencillo. A la X que está del lado izquierdo, o sea, la X que está acá, que sería 5X, la paso... Perdón, a la que está del lado derecho, disculpen. La paso al lado izquierdo con operación contraria. La paso al lado izquierdo y la coloco al pie de la otra X con operación contraria. O sea, que escribo 9X. 9X. No, mi amor. En este caso el 5X, ¿qué operación matemática está haciendo? Multiplicación. Multiplicación. Todo el 5X. Todo el 5X. El 5 con la X está multiplicando. Muy bien, mi amor. El 5 con la X sí está multiplicando. Pero todo el 5X lo paso al otro lado con operación contraria. Todo el 5X. O sea que si está, en este caso, adelante de la X hay un más porque no hay nada, pasaría el pie del 9X a restar. Repito. Cuando yo digo que todo el 5X, miro qué signo hay al pie del 5. Al pie del 5 no hay nada. Y cuando no hay nada, hay un más. O sea que pasaría al lado izquierdo. El 48 porque ya no está. Arrestar. Arrestar. ¿Listo? Arrestar. Después escribo el menos 48 igual a 24. ¿Hasta ahí bien? Profe, ¿por qué el 48 ya no está? Ya lo puse, mi amor. ¿Listo? Repito, ¿qué hice? Pasé la X que está al lado y derecho, la pasé al otro lado, al lado izquierdo y la pasé a restar. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el 5, adelante del 5 no hay nada y cuando no hay nada, es igual. Pero, si hubiera estado así, si hubiera estado así, el 5X, ¿cómo lo paso? El 5X, ¿cómo pasaría? Si hubiera estado así, si hubiera estado así, ¿cómo lo paso? Si está restando, ¿pasaría al otro lado aquí? A sumar. A sumar. 12 más 5. Sí, señor. Entonces sería 9 más 5. Pero en este caso no es el caso. No es el caso, el 5X está sumando, pasaría al otro lado a restar. Muy bien. Hago la operación de las X. ¿Cuándo me da 9 menos 5? Menos 5. 4. 4. 4X menos 48 igual a 24. Ahora me van a decir, ¿qué le estorba de primeritas? Si le estorba primero el 4 o el 48 a la X. El 4. No, mi amor. Acuérdate que siempre le estorba de primero. El 48. El que está sumando o el que está restando. En este caso, el 48 es lo primero que le estorba. Entonces, ¿el 48 pasar a otro lado a qué? A sumar, digo. A sumar. A sumar. A sumar. ¿Y cuánto me da 24 más 48? 72. 72. 72. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con el 4? Lo paso al otro lado y salí a dividir. Muy bien. Lo pasas al otro lado y salí a dividir. Listo. ¿Cuándo me da esa división? O se pega ahí con la ventana. ¿Cuándo me da esa división? ¿Cuándo me da esa división? 18. 18. 18. Muy bien. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ustedes van a decir, profe, ¿y cómo hago la comprobación? ¿Cómo hacemos la comprobación de esto? Muy sencillo. ¿Dónde está la X? Yo no voy a colocar X. ¿Cierto? ¿Dónde está la X? Yo no voy a colocar la X, sino el valor. ¿Qué sería cuánto? ¿Cuánto nos dice? 18. 18. Muy bien. 18. 18. Listo. Pero entonces, el primer número, ¿cuál sería? El 9, ¿cierto? El 9. Sí. Y yo sé, en vez de escribir esa X, hay un 18. ¿Qué coloco entre el 9 y el 18? 9 por 18. 9 por 18. 9 por 18. 9 por 18. Menos 48, igual a 5 por cuánto? Por X. No, mi amor, acuérdense que la X ya no se pone. ¿Dónde está X no se pone X? 5 por 18. 5 por 18. ¿Lo vuelvas a colocar 18? Sí, señor. Porque como aquí está duplicada la X, lo colocamos tanto al pie del 9 como al pie del 5. Acuérdense que primero va multiplicaciones y luego sí sumas y restas. ¿Cuánto me da primero la multiplicación de 9 por 18? 162. Muy bien, mi amor, 162. Menos 48, igual, ¿cuánto me da 5 por 18? 114. 114, muy bien. Más 24. ¿Cuánto me da la resta de 162 menos 48? No hagas con calculadora, señorita Lore. Profe, 5 por 18 no da 90. ¿114, profe? Ah, no, 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 no da. ¿Esto está mal? ¿5 por 18 está mal? No, ¿cómo 90? ¿Por qué da 40? No, da 5 por 18. 5 por 18. Da 90, tienes toda la razón, mi amor. Y 162 menos 48 da 114. 154. Y 90 menos, y da 114. ¿Listo? Listo, no se preocupen que igual el taller lo hacemos en clase, no se preocupen. Por favor, copian el primer punto, la respuesta del primer y el segundo punto, y me van a hacer ustedes, por favor, el C y el D. ¿Listo? Por favor. Me van a prestar atención. En el A me dice, el doble de X es 4. ¿Quién me dice cómo interpretan la parte del doble de X? ¿Quién me dice cómo interpretan la parte del doble de X? El doble de X. Entonces, 2 por 2, 4, ¿no, profe? No, el doble de X. 2 por 4, profe. No, el doble de X. X. 2. ¿2? 2, profe. 2, ¿qué sigue? 4. 4. 2. 1. No. X. El doble de X. X, gracias, ¿quién lo dijo? Sebastián Silva. Sebastián Silva. Cuando me dice el doble de X, es el 2 multiplicado con la X. Pero acordamos que imaginariamente al pie de la X hay un por, pero no lo ponemos. ¿Cierto? Entonces sería, el doble de X sería 2X. Y la segunda parte me dice, es 4. ¿Cómo se plantearía? 2X, 4. Igual a 4, profe. Igual a 4, gracias. Bien, 2X igual a 4. Listo. ¿Hasta ahí ven? Me dice el B. No voy a hacer el B, porque el B, no, el B es igual. ¿Y qué voy a hacer el C? Sí. El B es lo mismo. Pero entonces, en este caso, si me dice el triple de X, ¿cómo sería? 3X por... Por no. 3X, ¿qué? 3X por 3, por la X. 3X. Igual a 3. 3X igual a 3. ¿No lo voy a hacer? 3X. 3X. Se le suma, se le suma 2, se obtiene, se obtiene, se obtiene, obtiene 4. Me dice, si a X se le suma 2, se obtiene 4. ¿Cómo plantearía? Voy a hacer la C. Ustedes hacen la B y la D. Yo, profe, yo quiero decir no. Si a X se le suma 2, ¿cómo sería, Silva? Eh, sería X más 2 igual a 4. Muy bien, muy bien. ¿Por qué razón? Si a X, o sea, si a la X, ¿qué me dice? ¿Qué se le debe sumar? ¿Qué se le debe sumar? El 2. Y si me dice que se obtiene, que se obtiene, significa que es igual a 4. Igual a 4. Ustedes tienen que hacer el B y el D, que el D es muy parecido al C. El D me dice lo siguiente. Si a X le restamos, es súper parecido, pero cambia solo la operación. Le restamos 5. Profe, lo mismo, pero ese tipo, me están... Profe, pues mire, o sea, que aquí cuenta la X, tendría que 5 y 6. Profe, es X menos 5 igual a 4. A 6. Igual a 4. Es igual a 4, igual... Igual a 6, muy bien, sí, tienes toda la razón, igual a 6. La profe lo que escribió mal. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, me terminan el primero y hacen el B del segundo y el D del segundo. Ya lo hiciste. ¿Qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa al otro lado? ¿Con qué operación matemática, Camila? La resta igual a 2 y la de X. Espera, Camila, espera, mi amor. Espera, espera. Espera, Camila, espere, porfa. Espera. Te estoy haciendo la pregunta, mi amor, Camilo. Ya sabes que pasas el 2 al otro lado. ¿Con qué operación matemática pasa? Pasito a pasito, no tan rápido, mi amor. Con resta. Pasa con una resta. Muy bien. Hacen la operación de resta y ya hayan la X. Es 4. Sí, mi amor, pero no lo digas. ¿Listo?